¡Hola Tadianos! ¿Cómo están? Bienvenidos al especial de Año Nuevo y vamos a hacer una versión de Chubby Bunny, pero con uvas. Así es que, empecemos. ¡Hola Tadianos! ¿Cómo están? Como ya vieron, tenemos aquí a Mary Berry, mejor conocida como Merry Christmas, durante esta época del año, en el especial de Año Nuevo. Muchas gracias por estar una vez más aquí con los deltadianos y conmigo. Y esta vez vamos a hacer una versión del Chubby Bunny. El Chubby Bunny, normalmente como funciona, es un nuevo abisco o un bombón. Te lo metes en la boca y dices Chubby Bunny, te metes otro Chubby Bunny hasta que es plano y ya no puedes decir Chubby Bunny y esa cosa prácticamente está escurriendo. Exactamente. Pero esta vez vamos a hacerlo con uvas. ¿Por qué? Uno, porque es Año Nuevo. Dos, porque en México, no sé si pasa en todo el mundo, normalmente en las fiestas de Año Nuevo, los últimos 12 segundos antes de llegar al 2000, en este caso 20, te tienes que comer una uva. Cosa que nadie lo logra. Y menos, no sé si ustedes tengan semillas, creo que no, ¿verdad? Pero cuando tienes semillas es todavía más difícil porque tienes que estar sacando la semilla, no tirando la uva y aparte intentar tragártelas en 12 segundos. Cosas que es imposible. O sea, todo el mundo termina así con el super bolo alimenticio de pura uva o en su caso no se las comen en los 12 segundos y ya es 2020 y sigues tragando uvas. Entonces, la modificación que le vamos a hacer de Chubby Bunny es con uva y en van a decir Chubby Bunny, Happy New Year. Happy New Year. O Feliz Año Nuevo, como quieras. ¿Lista? Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo porque estamos en México. Depende de quién se va a andar semiendo. ¿Empiezas o empiezas? Mary está muy preocupada por la agua que se cayó. Ya la tenemos aquí. Tranquilices. ¿Empiezas o empiezas? Esto es una competencia como siempre. ¿Tú? Una, dos, tres. Feliz Año Nuevo. No, te toca. Ah, ¿uno y uno vamos a hacer? A ver, no, no sé. Bueno, si quieres. Feliz Año Nuevo. No lo podemos morder para no hacer trampa porque todo. Feliz Año Nuevo. 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 Pero tú tienes los cachetes más grandes. Feliz Año Nuevo. ¿Estás siendo qué? ¿Cachetón? ¿Acaso? No, grande. No me vas a escupir aquí. Acá está el botón. Feliz Año Nuevo. No. No, sí, porque acá está que yo lo necesito, ¿no sabes? No. Feliz Año Nuevo. María, por favor, hazme caso. Tienes dos manos. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Pero estoy así como hámcer intentando ocultar. ¿Cuántos llevamos? No sé. No tengo la menor idea. Pero está mejor así uno a uno o por qué. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Me daré los cachetes horrible. Me escucho un poco extraño. Feliz. Feliz Año Nuevo. Qué cosa me ve muy fácil. Feliz Año Nuevo. Te doy dos de ventaja, ¿te parece? Dejar como chiquitas. Yo también te voy a seleccionar mis uvas. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. ¿Qué te querrán fue un récord Guinness? ¿Ahora un récord Guinness de cuántas uvas le caben a alguien en la boca? No te lo vas a ahogar, ¿eh? No. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Tienes que sonreír. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Y próspero Año Nuevo también. Y Feliz Navidad. A todos en este 2020. Que sus deseos se cumplan. Amor, paz y salud. Cállate. Espero se den tus ochones rojos para festejar el Año Nuevo. O no. O amarillos. O no. No, sí, rojo o amarillo. O no. Rojo o amarillo. O sin chales. O comete una agua también. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Ya estamos en lugares extraños. Están empezando a tronar en mi boca. Feliz Año Nuevo. ¿Te la comiste? ¿No te la comiste? O sea, ¿sí te la pusiste en la boca? Ya me dolió mucho la cachete. Feliz Año Nuevo. Ya me están duriendo a mí también. Hay que darle velocidad. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. ¿Te voy a dar feliz Año Nuevo? A la primera uno que salgo a esos perdedores. Feliz Año Nuevo. ¿Dónde? Yo entendí bien. Feliz. Ajá. Año. Ok. Nuevo. Feliz Año 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 Nuevo. Voy a acabar mal esto. Feliz Año Nuevo. ¿Qué? Feliz Año Nuevo. Ok. Siento fría la cara. ¿Tú sabes bien? Como que el agua está fría. Y me está esfriando. Feliz Año Nuevo. Está en la base de mi lengua. Feliz Año Nuevo. 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 Sí Me voy a descubrir en la cámara ¿Qué? ¿Ya saliste? Sí Casi me sale mi baba Y me voy a hacer un charro de babas allí ¡Dilo! ¿Te rindes? Sí ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Se vio así como la burtujita! ¡Toma! ¡Me vas a descubrir a mí! Voy a seguir ya En la comida y de asco ¿Te vas a comer? ¡Qué asco! ¡Feliz año nuevo! 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 ¡Ah, qué alco! ¡Meri! Te bajaste de tu banquito Ya tú sabes que eres chaparra ¿Te faltaría a los? Hasta aquí llego este video Ya No, no es un malo Solo ustedes saben la cuenta Yo no tengo la menor idea cuánto logramos Porque no las contamos ¿Todo bien? No las veas y ya, no pasa nada Me voy a aventar No ¡Feliz año nuevo! ¡Listo! ¡Feliz año nuevo! Estamos preparándonos ya Para el año nuevo ¡Doce! Y las voy a pasar así No, no Como sopa de municiones Así Sin masticar Yo mastico la sopa de municiones Hasta aquí llega este video Muchas gracias por estar aquí Muy feliz año nuevo Que todos sus deseos se cumplan en una silla fuera de broma ¿Algún deseo que tengas para hacer todavía? Con mi mano de baba Que nunca a su novio les enseñe uvas con baba Es un deseo desde Lo más profundo de mi corazón Perfecto Nos vemos el próximo año del Talianos Con muchos videos Muchas cosas nuevas Síganme en mis otros canales Porque hay muchos proyectos que van a estar Corriendo en el 2020 ya Por acá van a encontrar el video siguiente y anterior Al final y detrás de cenas que tampoco se pueden perder Y hasta que llegue este video Soy Delta Enrique Y yo Merry Christmas Bye Del año pasado de Mary Tenemos el mismo suéter que hemos ahora sí usado mucho esta Navidad Y vamos a empezar con el de las uvas A ver que se nos va Tenemos todas estas uvas aquí ya lavadas y todo Y ya se comió la mitad Ya se comió todo el copete que le sobraba Para que se viera bonito Pero pues ya ni más ¿Fue por eso? Sí, claro Ah, querías que se viera un copete bonito Y ya se viera un copete bonito